Oficialmente Cristiano Ronaldo rompe la mala racha en Arabia Saudita y ha marcado su primer póker de goles con la camiseta del Al Nasser. Tras haber marcado su primer gol en Arabia en el partido pasado, Ronaldo ha vuelto en escena y por fin ha logrado marcar tantos goles como nos tenía acostumbrados en sus mejores tiempos. Los goles de Ronaldo en este encuentro, al menos dos de los cuatro, tuvieron su suspenso por la revisión del VAR que chequeaban posibles off-size. Cuando el VAR confirmaba los tantos válidos, Ronaldo celebraba con mucha euforia y emoción junto a sus compañeros. Se nota que Cristiano estaba deseoso de un partido como este, marcar cuatro goles en 90 minutos, al minuto 21, 40, 53 y el último al minuto 61. Con este póker, Ronaldo ha superado los 500 goles marcados en ligas profesionales, marcó en España, Inglaterra, Italia, Portugal y ahora en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo celebra por todo lo alto sus cuatro goles que le permiten al Al Nasser seguir líderes del torneo. Esperemos que este póker sea el comienzo para la nueva racha goleadora de CR7 en su nueva aventura por Arabia.